Esta, con esto, con la parte del libro Bajín, de la Vista Popular, que se sienta en la mazul de Santa Rosa, pero hago una historia comparada con la ciudad. Y bueno, entonces aquí también voy a presentarles una pequeña parte, pero básicamente está relacionada con la ciudad de Lima y la religia, digamos, que tiene a su alrededor, lo que finalmente es interesante, porque el ambiente, según Carlos, la visión religiosa es una ciudad sagrada, ¿no? Entonces a veces nosotros tampoco sabemos cómo muy bien que hay en nuestra ciudad, que la conocimos, justamente a ver estas iglesias por otro asunto, no solamente una cuestión religiosa, sino también una posible identidad de los femeninos, porque ella, pero lo vemos, ha sido la peruana más famosa hasta básicamente el siglo XXI. en todo el mundo, ¿no? Entonces, ya, por eso yo creo que todavía no le hemos dado la honra necesaria. Bueno, eso es porque voy a empezar. Como la tierra es la misma ser, Lima concentró algunos edificios relacionados con la vida de la Santa, porque en ella se construyó su devoción a partir de los trámites y volvuló su causa de canonización, que duró de 1617 a 1661. Los departos de Rosa en Lima establecieron diversos circuitos para rendirte culto por la gran cantidad de elementos presentes en la ciudad, asociados a su vida. En realidad, Lima construyó un espacio privilegiado para la devoción rosista. Los principales edificios que formaron parte de su vida fueron varios. Algunos cronistas conventuales calificaron a Lima como una república cristiana, pues se había ganado su fama de epicentro del barroco católico americano. De esa forma, la ciudad, en términos de infraestructura, era parte de un orden sobretarial y divino. En este sentido, había alcaldes donde escritos en los alcaldes que jugaban los hogares de rendimientos, en los cuales se colocaban imágenes y reliquias de los santos que veneraban para pedirle por salud, riqueza y seguridad, pues consideraban que privados actos de piedad podrían acercarnos a Dios. Entonces, por ejemplo, para quienes no estén muy conversados con las reliquias, la reliquia es un nuevo objeto que ha tenido en contacto con un santo. Entonces, en ese sentido, puede ser una ropa, puede ser el anillo, puede ser los polvos. Por ejemplo, les voy a contar que ahora ya obviamente no sucede. Bueno, los rimeños iban a la tumba de Santa Rosa a apagar la tierra y se llevaban un pedazo de tierra para luego tomarlos en un vaso de agua por el fin de que eso le curaba. Y es interesante porque estos polvos forman parte de los milagros para cuando ellos están avanzadas en un hogar. Es más, ¿dónde llegan estos polvos? Llegan al sur del carro. O sea, por ejemplo, darte su monio, un italiano de su, señalando que esto es salvado por esto, porque esto se ha dejado más cortitos en agua, ¿no? Entonces, fíjense, hay un conmercio de la religión. Y obviamente para los historiadores, esto no es nuevo, ¿verdad? Porque ya para la Edad Media todavía no hay todo un conmercio de la religión, pero tiene que ver más con, por ejemplo, la cruz de Cristo, etc. Pero bueno, en el caso de Santa Rosa, pues lo que se portó básicamente va a ser un polvio, porque se va a ser, ¿no? Bueno, en tener los milagros deben ser hechos como un elemento central de la formación de la identidad proletiva limitada por la geografía, pero definida por el hijo espiritual. Por lo tanto, el espacio adquirió un significado espiritual en razón de esas señales del favor de Dios. Así, la construcción de la memoria de la ciudad de Lima incorporó su vínculo con los santos locales. Además, que les permitía destacar dentro de la geografía de los territorios de la monarquía católica. Y es otro punto, recordemos que la monarquía hispana, ¿no? Esta monarquía hispana tenía territorios en diferentes continentes, Asia, América y Europa. Y nosotros formábamos un pequeño reino de lo que llamábamos América, que en ese tiempo se llamaban las síndromes. Entonces, nosotros damos un pedacito y para nosotros resaltar, digamos, en todo ese ámbito de Asia, Europa y América, entonces contamos con la figura de Santa Rosa. Entonces, a veces no se le da ese tipo de visión a esta devoción y pensamos que las devociones simplemente son cuestiones religiosas. Y en realidad, más bien tienen significados culturales, sociales y políticos. Y eso es lo interesante. Y por eso incluso hay toda una propagación historiográfica en todo el mundo a la visión de la santidad. Les cuento, por ejemplo, que el año pasado, en Roma nos reunimos un grupo de historiadores de todo el mundo, y yo pensé, pues no, íbamos a estudiar santos en el siglo XXI. Y resulta que éramos ochenta condenos de todo el mundo estudiando santos. Entonces, investigadores, historiadores, ¿no? De todo el mundo, a partir de diferentes perspectivas, en torno a las devociones. Bueno, por favor, el siguiente tema. Bueno, entonces, otra cosa que a veces no nos damos cuenta es que Lima está muy implicada con la ciudad de Lima porque, si nos hemos dado cuenta, en algunas imágenes que viene de Santa Rosa, hay un ámbito. Entonces, si no son detenidos, hay unas esculturas, hay unas pinturas, tienen un ámbito. Y ese ámbito tiene una relación directa con la ciudad, ¿no? Tiene que ver con una cuestión también de una virtud, de una esperanza, pero al mismo tiempo tiene que ver con un supuestamente millado que es de Santa Rosa que por sus oraciones se supone que nos salvó de una relación de porzados. Entonces, por eso hay insignificancia. Y en ese ámbito además hay un tipo de baqueta, de ciudad, que esa es Lima. Y además están las clásicas tres estrellas, tres coronas, tres mafros, ¿no? Y la estrella, entonces, digamos, en todas las palabras, Santa Rosa que es en Lima. Por eso que les decía, ella va a ser la pecuana en realidad más famosa en todo el mundo, al menos desde el siglo XIX. Y por eso, no sé, si ustedes miran a diferentes partes de América Latina, de Europa, no se sorprenderán encontrar en una iglesia alguna imagen de Santa Rosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos una imagen muy real de Santa Rosa en la carretera de México. Al lado casi de Altar Mayor. Bueno, pues se puede. Así ha sido, pues, digamos, la revolución de este todo.